Hola, ¿qué tal? Soy Mondri para Tendencias de los Chibetes. Soy el ocultor favorito y les trae la noticia sobre cómo Adrián Marcelo reaccionó a burlas por su ausencia en el reencuentro de la Casa de los Famosos México. Así que quédate que te lo cuento. Adrián Marcelo reaccionó en los comentarios de Luis Potro Caballero tras las declaraciones que dijo sobre la ausencia de Adrián Marcelo en este reencuentro. Potro aseguró que Adrián Marcelo iba a asistir a la gala e incluso a la final, pero lo cual fue falso, porque no se dio presencia de él ni un visto oportuno para su llegada. Otro hizo un comentario donde señalaba la puerta por donde salió Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos, en el cual decía que dónde estaba Adrián Marcelo, que esa puerta a dónde llevaba. Por lo cual Adrián Marcelo le respondió subiendo esa historia a Instagram. Así que digan ustedes qué piensan en los comentarios, dejen su like y su suscripción. Fue Mondry para Tendencias de los Chivetes, un gusto.